Estamos listos para más de café caliente acá hoy, fíjate en María José que vamos a hacer algo muy, muy, pero muy facilísimo para que nosotros podamos evitar muchas enfermedades, que eso es lo que más nos llama la atención justamente cuando nosotros comenzamos estas épocas de lluvia y más ahora que en todo el suelo que atrás ha estado lloviendo bastante viene el zancudo, este zancudo aedes aegypti que por lo general hace estragos en nuestro país y causa el famoso dengue, el zika, el chikungunya y son cosas que nos pueden llevar hasta perder la vida. Así es, el Aedes aegypti es el principal transmisor de estas enfermedades, de hecho te comento que en países de África es el principal propulsor de la fiebre amarilla, hoy que es una vacuna que se está poniendo a todas las personas que va a ingresar de hecho también a Panamá por nuevos brotes, es decir, este zancudo es, como dicen, de tomar precauciones y sobre todo tener en cuenta que hay mucha gente que dice, pero es que la gente es chancha, la gente no limpia la casa y no es así, realmente el zancudo se cría en agua limpia, en el agua de lluvia, en un agujerito que usted deja ahí mal puesto en la acera, en la llanta, en una chapa, en un florero, en lo que sea, ahí queda ese huevecillo, esta larvita y va proliferando hasta que el zancudo, miren, llega a picarnos. Eso es lo que no queremos hoy justamente en nuestro segmento de Salud al Día y le queremos mostrar a usted una forma fácil en la que podemos limpiar nuestros jarrones, nuestra pila todas las cosas que nosotros podemos tener que sean con vidrio o que tengan azulejo en casa porque si ya tenemos una llanta tenemos que echarle cal o taparla bastante para que no quede agua o no queden restos de agua. ¿Qué vamos a utilizar? Muy fácil, muy sencillo, tenemos detergente y tenemos cloro, observe usted, con estos dos ingredientes vamos a hacer una maravilla, ¿por qué? Porque vamos a evitar justamente esto, esto yo creo que, bueno, casi todos lo manejamos le vamos a pedir a toda la gente, a todas las amas de casa que tengan mucho cuidado y que a su bote donde tiene su botella con cloro ni siquiera le haga el agujerito peor si tenemos niños en la casa porque cualquier persona se puede confundir y si ya no solo sabemos nosotros lo que tenemos acá vamos a hacer un caos y no queremos eso entonces mire, fácilmente como nosotros vamos a mostrarle, vamos a hacer una pequeña cantidad nada más y vamos a poner cloro para que se haga como una pastita la intención es que tiene que quedar como pastita no puede quedar muy ralo porque si no, no tiene el efecto porque la intención es que esta pasta se pegue al área donde nosotros lo vamos a colocar ya sea una pila, sea un recipiente donde nosotros lo vayamos a colocar en el caso de las pilas, Ana, es importante que dejemos que la untadita seque que se repose y que quede seca queda más o menos como yeso, una impresión más o menos como yeso cuando ya está colocada en la pila y esto es, esta es la consistencia que nosotros vamos buscando mira, entonces al tener ya esto, observe, alisamos nuestra pila ya completamente sin agua y comenzamos a hacer nuestra famosa untadita observe usted aquí, yo tengo este elemento, el tablero donde le voy a enseñar a usted como lo tiene que hacer mire, lo va poniendo y eso si requiere, si tiene más cantidad obviamente lo va a hacer con un cepillo más grande pero la cosa es que nosotros vayamos teniendo paciencia y que dejemos que esta untadita haga realmente efecto tenemos que dejarla aproximadamente unos 20 minutos, una media hora lo ideal es irlo haciendo con un cepillo viejo que tengamos en casa un cepillo de dientes viejo que ya no utilicemos, que tenga las cerdas abiertas con un cepillo de lavar ropa, con un cepillo también hay cepillos que también son como, que son un poquito alargados también nos sirven, la intención es que sea un cepillo que tenga las cerdas un poquito abiertas para que realmente haga el trabajo que tiene que hacer cuando tienen las cerdas, cuando tienen las cerdas muy duras si, yo lo espero el problema, no es culpa, cuando tienen las cerdas muy duras el problema es de que no se queda la mezcla claro sino que se queda en el interior del cepillo por eso es importante que sea un cepillo un poquito gastadito gastadito, fíjate que yo realmente, yo me iba a traer un cepillo de mi, de mis zapatos ah, también también, uno de chilonia, de chilo, chinolear zapatos miren, se me lengua la traba, chinolear zapatos, ya aprendí y después que nosotros hacemos esto, miren, sencillamente lo dejamos ahí, cuidado, no le vaya a arruinar la ropita ya mucho cuidadito y es facilísimo ustedes, lo que necesitamos fue cloro, fue de esto y eso sí, le vamos a decir, cuando lleguen las personas de salud pública a su casa usted tiene que pedir que le dejen su abate y si no, también le podemos mostrar una forma muy fácil y muy sencilla de la que usted pueda hacer abate para su pila para que de esta forma no existan los huevestillos de zancudo y usted en su casa, cero dengue, ¿verdad? así que usted ya sabe de qué forma usted lo puede hacer nosotros hicimos nuestra propia untadita acá en BTV, en Café Caliente y vamos a continuar con más, María José así es, pero al regresar, porque en este momento vamos a una breve pausa comercial pero al volver tenemos más información, tenemos información deportiva también este más en Café Caliente sigamos haciéndolo, ¿verdad? vamos